Misterio de Fe Católico Esto es lo que creemos Esto es lo que celebramos Y esto es lo que vivimos Misterio de Fe Comenzamos Permítanme gritarlo Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe Dando gracias a Dios Por la oportunidad que nos concede De estar compartiendo Esta aventura de su amor Sean bienvenidos Estamos en vivo Pueden compartir Pueden llamar 689-7390-9192 Nuestros teléfonos aquí En Tijuana Y en Chula Vista Área 619-420-1538 420-1428 Estamos para Pues aprender juntos Orar juntos Meditar juntos Leer juntos Sobre el amor de Dios Por nosotros Que no hay otra cosa Más importante Oiganlo bien No hay otra cosa Más importante Que aprender a orar Aprender a amar Aprender a hablar Aprender a trabajar Todo Desde el amor de Dios Haciéndolo todo Desde el amor de Dios De verdad Todo cambia Todo cambia Hasta tus miserias Y pecados Los puedes enfrentar De una manera Completamente diferente Casi siempre Los enfrentamos Con nuestra voluntad Con nuestras fuerzas Con nuestra intención Que no es mala Pero nos falta siempre El detonante Nos falta siempre A veces Ese buscar Agradar a Dios A veces Pues somos Medio Medio Duros Y no lo hacemos Pero si es importante Que nosotros Trabajemos en ello Muy bien Pues saludo A Madre Blanca Margarita Madre Blanquita ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Gracias por compartir Con nosotros En este día Bueno Según En el lugar Donde se encuentren Mañana O tarde O noche Gracias por estar Aquí En este momento Donde vamos Aprendiendo Cada vez Más Y más Y más De la palabra De Dios La palabra De Dios Viva Y eficaz Más penetrante Que espada De doble filo Que penetra Hasta la médula Quiere decir Que nos ayuda A descubrir Todo lo que hay En nuestro corazón Pues gracias Por compartir Con nosotros Nuestros números Telefónicos 689 7390 689 73 91 Y 689 73 92 Nuestra página Montemaría Punto Org Bienvenidos Muy bien Madre Como estamos Listos Para continuar Con la lección Divina Recuerden Lección Divina Es La lectura Orante De la palabra De Dios Que es la lección Divina Pues no es Otra cosa Que lo que Buscamos Es Dejarnos Transformar Por Dios Es la lectura Ollente De la palabra De Dios Para Encontrarnos Con Dios Bajo la acción Del Espíritu Santo Y dejarnos Transformar Por él Es todo Una Tarea Es todo Un reto Es toda Una experiencia De vida Que nos ayuda Mucho A crecer Que nos ayuda Mucho A mantenernos En esta línea En esta acción Y vamos Vamos a ir Leyendo Vamos a ir Leyendo Los números De De lo que Hemos Bueno De que Es lo que Hemos Estado Hablando Pues la lección Divina No es Otra cosa Que decíamos La lectura Creyente De la palabra De Dios Bajo la acción Del Espíritu Santo Para Encontrarnos Con Dios Y dejarnos Transformar Por él Eso es La lección Divina Ahora dentro De esto De la lección Divina Hemos visto Y hemos Aprendido Algunos Pasos Hemos mencionado Los pasos De la lección Divina Cuáles son Los pasos De la lección Divina El primer Paso Invocación Al Espíritu Santo Luego Lectura O lección Divina Lectura De lo Sagrado Tercero Viene Siendo La meditación Cuarto La oración Quinto La contemplación Y sexto La El Compromiso Vamos Un paso A la vez Estamos Apenas En el Primer Paso Que es Invocación Al Espíritu Santo Y que es Invocarlo Es dejarlo Actuar Es dejar Que él Tome Las riendas De mi Vida A veces No lo Dejamos Porque Porque El pecado Las necesidades El miedo Y todas Las realidades Que nos Toca Pues No Hacemos Lo que Tenemos Que hacer Pero es Una lucha De todos Los días Es Caernos Y Levantarnos Caernos Y Levantarnos Esta es la historia De nosotros Y bueno Dentro de esto De la lección Divina Tenemos En esta Invocación Para dejar Actuar al Espíritu Santo Necesitamos Fe y apertura Al Espíritu Ya hemos Ya hemos visto Los tres Elementos Pureza De corazón Ya hemos Entendido Que se Necesita Para ir Purificando Nuestro corazón Constantemente Se está Ensuciando El corazón Constantemente Entonces Constantemente Hay que Estarlo Así como Se bañan Todos los días Espero Se bañan Todos los días Pues así También nosotros Tenemos que Pues Estar Limpiando Nuestro corazón Luego Desprendimiento Si yo me Purifico Si yo me limpio Tengo que Desprenderme De todo aquello Que me vuelve Ensuciar A veces Pueden ser Personas A veces Pueden ser Actitudes A veces Pueden ser Cosas A veces Pueden ser Posesiones Tengo que Desprenderme Cuesta Mucho Pero Cuando aprendamos A ver hacia Adelante Hacia la Meta Lo que Dios Nos presenta Vamos a Tener que Desprendernos Porque es Más valioso Yo meditaba A veces Me quedo Con las ideas De algunas Prédicas Porque Abraham Pudo Sacrificar A su hijo Y Sale una Prédica También Muy interesante Sobre eso Porque Abraham Se le prometió Algo temporal Tierra Prometida Y descendencia Que bonito Abraham En confianza Empieza a obedecer En lo básico En eso Pero llega un momento De obedecer Empieza a ver Más allá De lo que ya Es la tierra Prometida Y su hijo Y entonces Da ese Salud Da ese paso De entregar A su hijo Porque empieza A ver ya La gloria De Dios El reino De Dios Y es capaz De sacrificar Lo que más ama Y eso es lo que Nosotros Pues tenemos Que aprender Entonces Si yo Veo todo aquello Que no me ayuda Tengo que desprenderme Por eso ahí viene El desprendimiento Abraham se desprendió De su hijo Necesitamos Desprendernos Repito De situaciones De personas De actos De situaciones Que no me ayudan A estar En este En este encuentro Con Dios Y luego Para mantener Esta vigilia Necesito tener Un espíritu De oración Recordando que la oración No es otra cosa Más que La escucha De lo que Dios Quiere Si estoy Desprendido Si estoy Purificado Si estoy Aprendiendo A obedecer Con mayor Facilidad Voy a aprender A escuchar Lo que Dios Me está diciendo Ese es un principio Un principio fundamental Y dentro de la oración Pues hay muchos elementos No Hemos visto Elementos muy interesantes Dentro de la oración Que pues Nos Nos ha ayudado A entender Esto Esto De lo que es Toda la 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 Como se llama El proceso Necesario Para poder Nosotros Ir Trabajando Ir viendo Todos los Elementos Que se tienen De la oración Que son muchos Y que a veces Pues nosotros No entendemos O no Este Visualizamos Dentro de esto Pues nos fuimos Al catecismo De la iglesia Católica Para meditar Y ver Pues lo que es La oración Hay un capítulo O hay una Una parte Porque son cuatro Partes Dentro Del catecismo Primera parte Profesión de fe Segunda parte Celebración De lo que creo De las Si La 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 cuarta La tercera La tercera parte La vida En Cristo O sea La cuestión Moral Y Después De la vida Moral Tenemos La vida De oración Que es lo que Hemos visto En la oración Bueno Hemos visto Varios Varios Esos aspectos Vimos En la cuarta Parte Es a partir Del número 2558 Empieza La cuarta Parte Del catecismo De la iglesia Católica Tenemos la oración Cristiana Si La primera sección Nos habla La oración En la vida Cristiana Hay otra sección Que es el análisis Del padre Nuestro Pero ahorita Estamos en la Primera sección Y que hemos visto Primero vimos Que es la oración Luego vimos Este La oración Como un don De Dios Luego vimos Este La oración Como alianza Y la oración Como comunión Para entrar De lleno Al primer capítulo Primer capítulo Vimos La revelación De la oración Hay una llamada Universal a la oración Y luego vimos Artículos Artículo primero Vimos todo Lo que es el Antiguo testamento Vimos Algunos personajes Emblemáticos Abraham Moisés David Profetas Salmos Si Que se daban En este En esta En este libro Luego El artículo dos Vimos En la plenitud De los tiempos Y vimos Como Jesús oraba Vimos como Jesús Enseñaba a orar Y luego veíamos Como Jesús Escucha la oración Después También La oración De la Virgen María Que es muy importante Artículo tres Que es el que terminamos El programa anterior El tiempo En el tiempo De la iglesia Que vimos Vimos Las formas De oración Se acuerdan Vimos la oración De bendición Y adoración La de petición La de intercesión La de acción De gracias Y la oración De alabanza Hasta aquí Hemos llegado Y vamos a empezar Hoy vamos a empezar El capítulo segundo Capítulo segundo La tradición De la oración La tradición Y hacia el comentario Que no Que nos viene Con la palabra Tradición Si ya habían Ustedes oído Este término Y yo creo Que si Si ustedes Recuerdan Este término Lo hemos oído En diferentes Momentos Incluso Cuando hemos Aprendido De la Revelación La revelación El acto De darse A conocer Dios El acto De darnos A conocer Su plan De salvación Y quienes Somos nosotros Eso se le llama Revelación Y Dios Lo ha hecho En dos ámbitos La Biblia Y la tradición Entonces Tenemos una tradición Desde Jesús Y también Desde el Antiguo Testamento De oración Y esto es Lo que vamos A tratar De ver Cómo Un católico Tiene que orar Cómo Un católico Va a encontrar Fuerzas Para poder Orar Y ahí Es precisamente Muy Necesario Algo Algo Que va a ser Ver Cómo Dónde Me alimento Dónde Me alimento En lo que Es Mi oración La oración Es una Escucha Oye Pues Si yo no me Alimento Para poder Aprender A escuchar Pues de dónde Saco Mi oración De lo que Siento En mi corazón Es una Parte De la Escucha Pero yo no Puedo orar Solamente Por lo que Siento Y eso Es lo que Hacemos La fuente De nuestra Oración Muchas veces Es El sentimiento Es La necesidad Es El miedo Es Los problemas Es La enfermedad Es Tantas cosas Que no es Que sea malo Pero es Incompleto Tenemos Otras fuentes Mucho más ricas Recuerde De escucha Tú escuchas Tu corazón Claro que lo escuchas Escuchas tu dolor Claro que lo escuchas Escuchas tus miedos Claro que lo escuchas Escuchas tus necesidades Eso no necesitas Decírmelo Todo el mundo Lo escuchamos Por eso actuamos Como actuamos Por eso a veces Mentamos la madre Y a veces somos Tan tiernos Por eso a veces Estamos de buenas Y a veces de malas Y por eso a veces Somos tan nobles Tan altruistas Tan santos Y a veces somos Tan pecadores Y desgraciados Porque escuchamos Nuestro corazón Y necesitamos Otras fuentes Otras fuentes De escucha Otras fuentes Para hacer oración Si lo hacemos Pero no le doy Tanta prioridad Y vamos a tratar De ir viendo esto Bueno Esto es nada más Como una Este como se llama Como una pequeña Introducción A lo que es El capítulo segundo La tradición En la oración De la oración Perdón Vamos a ver El 2600 Madre Blanquita La tradición De la oración La oración No se reduce Al brote espontáneo De un impulso interior Para orar Es necesario Querer orar No basta Solo con saber Lo que las escrituras Revelan Sobre la oración Es necesario También Aprender a orar Pues bien Por una transmisión Viva La sagrada tradición El Espíritu Santo En la iglesia Creyente Y orante Enseña A orar A los hijos De Dios Bueno Vamos a analizar Este número Sale Dice 2650 Por favor Cómperse su catecismo Hay que comprar El catecismo Es uno de los libros Básicos De todo Buen creyente A veces nos basamos En los aparatejos Ahorita yo lo tengo aquí Porque le presté Mi catecismo A Madre Blanquita Que ella también Tendría que traer Su catecismo Aquí al programa Hasta el SAMI Tiene que tener Su catecismo ahí Pero no lo tiene No lo tiene O sea no nos sigue Yo no sé Qué pasa Ay no es cierto Bueno Es importante Biblia y catecismo No pueden faltar En todo buen Hogar cristiano Porque podemos decir Los católicos Apostólicos Pero no tengo Las fuentes Pues difícil Ok Dice La oración No se reduce Al brote espontáneo De un impulso interior Fíjense Este es el primera La primera vez Que leo este número Y lo que yo les estaba Ahí es donde veo Que es de Dios Lo que yo les estaba diciendo Es precisamente esto De que La oración No puede reducirse Solamente A lo que siento Esa es La fuente principal De cuando oramos Sí o no Es algo que Alimenta Constantemente Ahora bien ¿Por qué es importante Esto? Porque lo que Alimenta Esa parte necesaria Que debía de ser Alimentada Con otros ámbitos Que es lo que vamos A tratar de descubrir Me va a llevar Me va a llevar a actuar Vamos a poner Un lugar Donde Donde les gusta Bueno Es más sencillo Yo escucho Con la voluntad Por decirlo Entonces Mi voluntad Va a actuar De acuerdo A lo que yo escucho Hay una ley Muy interesante Que no es una ley Escrita Pero Ve Y llega primero A decir tu verdad A una persona Y esa persona Se va a cerrar Probablemente A la verdad De otros Esto lo hemos visto Muchas veces O sea Si tú llegas primero Con tu mamá Con tu papá Es que mi hermano Me pegó Y me hizo Y le das tu versión Cuando llegue el hermano A decir Ya se lo sonaron Ya se lo sonaron Porque escuchaste Solamente una versión De hecho Esto yo lo hago Cuando me toca Hablar con Con los matrimonios Que viene Uno de ellos Casi siempre es la mujer A decirme Pum, 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 pum Y yo le doy Mi versión Y de esto Y yo creo En su verdad Pero cuando tengo Oportunidad Y se puede Porque no siempre Los hombres Quieren O escucho La versión Del otro Si Para poder Ayudar Claro Hay cosas Que uno puede ver En las actitudes Pero Muchas veces Si yo Imagínense Si yo me dejara Guiar solamente Por lo que me dice Pues entonces Mis Mis Observaciones Comentarios Sugerencias O dirección Siempre sería Muy Parcial Yo siempre Escucho Y si no tengo La otra versión Lo que hago es Pido a Dios Que me ilumine Para que no sea yo Sino Él Quien vaya Actuar A través De mí Pero Aquí En el trato Con la gente En los trabajos Y en muchas cosas En las relaciones De familia Ve tú primero Con tu versión Y haz un drama Y vas a aprender A la otra persona Que cuando La A la cual Tú le fuiste A sacar todo Cuando llegue La otra persona Casi 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 Lo va a matar Casi Casi Y desgraciadamente Esto no sucede A nosotros En nuestro corazón Primero Escuchamos Lo que siento Y a veces Le doy un poco De tiempo A escuchar Otras cosas Pero no Tiene la misma Tiene la fuerza Lo que yo siento Lo que yo quiero Lo que yo me gusta Porque creen Que Satanás Por ahí Nos ataca Satanás Nos ataca Por las apetencias Porque Él sabe Que es lo que Primero escuchamos Escuchamos Nuestras Necesidades Físicas Dormir Ay Pereza Escuchamos Nuestras necesidades De sacar El enojo Ira Escuchamos Las necesidades De comer Gula Escuchamos Las necesidades Del placer Lujuria Escuchamos La necesidad De sentirnos Bien Y de tener Control Egoísmo Soberbia De No es que yo necesito Para estar bien Avaricia O sea Son las que Escuchamos Estamos escuchando Constantemente Todo ese ruido Toda esa realidad La escuchamos Y Actuamos Entonces Mi voluntad Está unida A lo que escucho ¿Qué pasaría Si Estas no las puedo Callar Van a estar Siempre ahí ¿Qué pasaría Si aprendiera A escuchar Más Las fuentes De la oración Las fuentes Que yo puedo Tener Para poder Actuar Como debo De ser Estas también Van a estar ahí Pero ya no Voy a actuar Igual Ya voy a empezar A pensar Y a escuchar Otras voces Por llamarlo De alguna manera Y Entonces Al principio Va a ser difícil Porque Las de este lado Que son Lo que dice La oración No se reduce Al brote espontáneo De un impulso Interior No se reduce Pero nosotros Lo hemos reducido Y queremos hacer oración Pero Enfocados En lo que sentimos Cuando aprenda Que hay otras fuentes De oración Que hay otra forma De alimentar Mi oración Y lo alimente Entonces Va a tener más fuerza Esto va a seguir Pero yo voy a tener Más fuerza Para responder De acuerdo A lo que tengo que hacer De acuerdo A lo que se espera Que yo haga Y es cuando uno dice Wow Ok Ese es el planteamiento Sale La oración No se reduce Al brote espontáneo De un impulso Interior Para orar Es necesario Querer Orar Vamos a traducirlo Para orar Es necesario Querer escuchar Cuantos de nosotros Estamos capacitados Para escuchar Oímos Pero no escuchamos Esa es la realidad Oímos Pero no escuchamos Cada uno Ya cuando habla Está queriendo Imponer su verdad O imponer su necesidad Porque es lo que Escuchamos más fuerte Por eso Dice Para orar Es necesario Querer Orar Yo lo traduzco Para orar Es necesario Querer escuchar Es que yo quiero Escuchar a Dios No es cierto Con todo respeto No quieres Escuchar a Dios Quieres escuchar De Dios Lo que tú quieres Y necesitas Yo lo he comprobado Muchas veces Cuando Me he encontrado Personas Que se les dice Y se van luego Con otro sacerdote Para que Les digan Exactamente Lo que quieren Escuchar Entonces No están Queriendo escuchar A Dios Están queriendo Escucharse A sí mismos Esa es la realidad Qué triste es Descubrir Que voy a hacer Oración Pero no estoy dispuesto A escuchar ¿Por qué? Porque ya mis oídos Están saturados Con otras cosas Está saturado Con mi dolor Está saturado Con mi soberbia Está saturado Con mis necesidades Está saturado Con mi pecado Y entonces Desgraciadamente Nos acercamos A la oración Repito No para escuchar Lo que Dios Quiere que haga Sino para justificar Lo que yo quiero O para buscar Escuchar Lo que yo quiero Y ese es el problema Por eso no sabemos Orar No sabemos Entender el poder De la oración Si es tan sencillo Y tan poderoso Como saber escuchar Ok La oración Entonces Vamos a hacer Un pequeño Resumen Este La oración No se reduce Al brote Espontáneo Del impulso Interior O sea La fuente La fuente De tu oración La fuente De tu escucha No puede ser Lo que sientes Solamente No puede ser Lo que necesitas Solamente Es una parte importante Pero no vital Oiganlo bien Importante Pero no vital Vital quiere decir Que te da vida La fuente vital Tiene que ser Lo que vamos a tratar De descubrir En estos días En estos programas Otra Las fuentes De la oración De un buen católico Porque Es peligroso Entre comillas La No entre comillas El peligro Sino entre comillas La oración Como los budas Como el yoga Como todo esto Porque la fuente De oración No está En Dios No es Y es muy peligroso Es muy peligroso Pero bueno Ok dice La oración Esto no se reduce Al brote espontáneo De un impulso interior Para orar Es necesario Querer orar No basta Solo con saber Lo que las escrituras Revelan Sobre la oración No basta Con saber Solo Lo que las escrituras Revelan Sobre la oración Porque unos Incluso utilizan La palabra de Dios Entre comillas Para orar Pero no para escuchar Entonces no es Una verdadera oración Dice Es necesario También Aprender a orar Pues bien Por una transmisión Viva La santa Tradición Que yo les decía En el programa Anterior Cuando terminamos Íbamos a empezar Esto les decía La tradición Que viene Desde Jesús Apóstoles Y hasta atrás También con los Los salmos Y las oraciones Hermosas Que encontramos En el antiguo Testamento Es la Santa Tradición Si La santa Tradición Que es parte De la Revelación Acuérdense que hay Un pasaje Donde Jesús A Jesús Le dicen Sus discípulos Enséñanos A orar Enséñanos A orar Ok Es necesario También aprender A orar Pues bien Por una Transmisión Viva La santa Tradición El Espíritu Santo En la iglesia Creyente Llorante Enseña a orar A los hijos De Dios Tenemos que Aprender a orar Y que creen Es como Aprender a hablar O aprender A escuchar Nunca Se termina Si yo les O sea Una persona Que quiera Hacer culto Tendría que Estar aprendiendo Palabras nuevas Todos los días Hagan un ejercicio Todos los días Apréndanse El significado De cinco palabras Nuevas Es más Esto se hace En el ámbito De aprender Un idioma nuevo Porque ya puedes Conocer la gramática Ya puedes conocer Muchos Pero no Amplías tu vocabulario Pues no funciona Aprovechen Hay páginas De internet Gramática española En donde te pueden Estar Mandando a tu correo O de inglés Incluso Una palabra Y su significado Si todos los días Checas tu correo Puedes hacer eso Recibes tú Lees la palabra Te aprendes El significado Y esto te vaya Ayudando A crecer Bueno Ahora esto Es también En el ámbito Del aprendizaje De la Oración Si La iglesia Quiere enseñar Al pueblo A orar Yo como sacerdote Sería soberbio Para decir Yo ya sé Orar No es cierto Yo estoy aprendiendo Tengo 21 años Y todavía Sigo aprendiendo Todavía Sigo aprendiendo A orar Y no quiere decir Que esté inventando Cosas nuevas O que Ya haya dejado A un lado El rosario Mi hora santa No En eso Tengo que aprender A orar O sea Tengo que aprender A escuchar A veces rezo El rosario Y no escucho nada Pero estoy orando Estoy atento Y otras veces Rezo el rosario Y escucho algo Y no quiere decir Que alguien Que me esté hablando Entiendo algo Dios me ilumina Algo sucede No crean Que es cada ratito Cada cuerpo Si sanguando A veces Pasa mucho tiempo Y nada Pero si estoy atento Todos los días Si estoy atento A lo que Dios Me quiere decir Pues bendito sea Dios Yo podré Estar aprendiendo Cada día más En la oración El problema es Cuando nos estancamos Cuando ya caemos Solamente en estar Rezando Que no es malo Yo lo hago La misa No es otra cosa Más que estar rezando Si Las oraciones Que están ahí La oración colecta La oración De ofrendas Todos son oraciones Hechas El problema No es decirlas El problema Es no escucharlas Porque a veces Una misma palabra En un momento Importante En tu vida Te está diciendo Algo Esa misma palabra Que antes No te dijo nada En ese momento Te está diciendo Un misterio Que estás meditando Un misterio Del santo rosario En un momento En un momento De tu vida Pues lo rezas Vamos a meditar Los misterios Del santo rosario Misterios dolorosos Primer misterio La agonía En el cuarto Segundo misterio La este Se me cuadrapeó Segundo misterio La flagelación La flagelación La flagelación Al padrecito Se le olvida Padre nuestro La flagelación Tercero La corona De espinas Cuarto Jesús con la cruz Acuestas Quinto La este La crucifixión Los meditamos Hoy Ya No te dice nada Y como que te enfada No Tú aprende A meditarlos Si tú estás Constantemente Meditando El rosario La palabra de Dios Y las fuentes Que vamos a ver De la oración En los momentos En que tú estás Vas a estar atento Porque Eso que antes No te dijo nada En el momento Que estás viviendo Dios te está diciendo Una respuesta Pero estuviste Atento ¿Cuántas veces Dios te ha querido Decir algo En un momento Importante De tu vida Y tú no estabas Atento a escuchar Porque ya lo hacías Mecánicamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado O sea tú No venga nosotros Tu rey No hágase tu voluntad En la tierra Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos O sea No estás escuchando Estás rezando Pero no estás escuchando Y obviamente Esto implica Constantemente Estarlo haciendo Estarlo haciendo Porque la loca De la casa Y no me refiero A tu suegra Y no me refiero Tampoco a A la mujer Cuando está En sus días No Ni tampoco Al marido Cuando está De genio Me refiero A la mente Esa es la loca De la casa Qué difícil Es mantenernos Atentos Yo sé Ahorita Cuántos están Atentos Y cuántos Están De repente Así Y se les va Y se les va La loca De la casa Esa loca Híjole Compadre Nos tiene Locos Y hay gente Que se espera Padre Es que no puedo Controlar Es que por más Este Quiero No puedo Y no No te enojes Porque ya la loca De la casa Ya ganó Ya hizo que tú Perdieras La paz Y la concentración Simplemente Pues volver a retomarlo Y es un ejercicio De ir creciendo Pero qué difícil Es Repito En cada momento De oración En cada momento De rezo Que tú Verdaderamente Estés escuchando Yo en lo personal Lo he aprendido A través de la predicación ¿Qué es lo que hago Cuando se leen Las lecturas Escucho Y hay una palabra Hay una frase O hay algo Que viene a mi mente Y de repente Se desarrolla Toda la prédica He aprendido A escuchar Ojalá y siempre Lo haga Pero no es cierto No siempre escucho No siempre estoy En esa disponibilidad No siempre No, no siempre Pero bueno Estoy en esa lucha Como ustedes Por eso No puedo acostumbrarme A decir Ya recé O ya oré O sea Reza Ora Pero es como Sinónimo Ya escuché No, no escuché nada Ah bueno Pues Dios no te quiso Decir nada Me da risa Porque Con esos aparatejos Si Lo primero que Muchos La mañana ¿Quién me mandó algo? ¿Quién me? Y estás atento Atento A quien te mandó Un mensaje O si alguien Te contestó Tu mensaje Anterior O Que nuevas Salieron de chismes En el face Y si no Denle face Con tus amistades Estás atento Me marcó Me llamó Me mandó un mensaje Ay Me alegró el día Y esto haces Con una persona Oye ¿Cómo es posible Que te emociones Tanto? Porque un Tipo Una mujer O un amigo Es bonito No digo que sea mal Obviamente Por ejemplo El hijo Que le habla a la mamá Y la mamá Yo lo veo con mis papás Cuando yo voy Y los veo Y les Mi mamá se alegra Y se pone así Toda tururú Pero 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 cuando no Cuando no Y oye Si esa misma Esa misma Emoción Ese mismo Ansia Ese mismo deseo Tuviéramos para decir Señor ¿Qué me quieres decir ahora? Y esa sea mi actitud Señor ¿Qué me quieres decir ahora? ¿Qué debo de hacer? Yo quiero hacer tu voluntad Pero Repito No sabemos escuchar No tenemos Ese hábito Desarrollado ¿Por qué? Porque Nuestra voluntad Está unida más A nuestros sentimientos Y nuestros sentimientos Son los que hemos sabido Escuchar Toda nuestra vida No vas a dejar De oír los sentimientos Pero si aprendieras A escuchar Entonces Aprenderías Obviamente La verdadera oración Creo que Como elementos Para que Empecemos A meditar Este capítulo segundo La tradición De la oración Es muy importante Que nos centremos En que Cada vez Que tú vayas a hacer Tu momento de oración Sea largo Sea corto Sea rezo O sea algo espontáneo Sea porque Traes un problema O porque estás muy contento Sea porque Lo que sea Señor Habla Que tu siervo Escucha Al principio Te va a costar trabajo Al principio Te va a dar miedo Pero si tú estás atento Vas a ir descubriendo Esas Esos momentos Esas chispas En las fuentes de oración Que vamos a ir viendo Obviamente En ellos La palabra La palabra de Dios Pero Esa palabra Que ya estás Acostumbrado a escuchar Tanto Fíjense Tanto estamos Acostumbrados A escuchar La palabra de Dios Que no la oímos En misa Mi eterno Este Reclamo Sano reclamo Que Dijo La primera lectura Que dijo La segunda lectura El salmo El evangelio Nada Es mi eterno Reclamo Y Miren Si hay una persona Despistada Soy yo Si soy Sumamente despistado En muchas cosas Y tengo una memoria De teflón Increíble Pero Pero He ido Poco a poco Estoy así Empezando A Tratar de estar En esa escucha Todos los días Hay Recuerden Hay cosas Que no nos permiten Escuchar Y una de ellas Es el pecado Y lo que yo Bueno Hemos aprendido ¿No? De qué es el pecado El pecado es El daño que me hago A mí mismo Y cuál es el mayor daño Acuérdense Qué efecto en mí Tiene el pecado Aparte de que me hace Perder la gracia Y si es pecado mortal Pues me puede condenar Y todo Esa es la consecuencia Pero el problema Es también en el momento ¿Qué hace el pecado? El pecado me hace sordo Ciego Y tonto Los tres elementos Por los cuales Dios me puede hablar La vista El oído Y el entendimiento Y no solamente La vista física O el oído físico Sino Lo que Dios Si yo estoy abierto A la escucha Si soy capaz De No cansarme No aburrirme Y tener esa Disponibilidad De que cuando rezo Cuando medito Cuando escucho Señor Algo me vas a decir Imagínense Qué hermoso sería Que en el momento En el momento De la De la De la palabra de Dios Antes de la palabra de Dios La persona Fuese capaz De tener esa Disponibilidad De escucha Y decir Este Señor Quiero escuchar Antiguamente ¿Qué era lo que se hacía? Se hacía Este Algo muy interesante Oraciones de preparación Para la celebración De la Santa Misa ¿Sí? Y Estas oraciones Pues hay unas ya Establecidas Hermosísimas Que pueden ser Se las voy a leer Si alcanzo a leerles una Por ejemplo Para preparación Para la misa De hecho Tengo la idea Y quiero hacerlo Con el equipo Y también Después de la misa Se hace una oración De que Antes de la misa Hay muchas Se pueden Podemos ir poniendo una Antes de la misa Y que la gente Lo oiga también Para Para prepararse No Si Fíjense esta oración A la Santísima Virgen Antes de la misa Oh Madre de piedad Y de misericordia Santísima Virgen María Yo Miserable E indigno Pecador Ya con esa actitud Me estoy abriendo A escuchar En ti confío Con todo mi corazón Y afecto Y acudo a tu piedad Para que así Como estuviste Junto a tu dulcísimo Hijo clavado en la cruz También estés Junto a mi Miserable pecador Y junto a todos Los fieles Que aquí Y en toda la Santa Iglesia Vamos a participar De aquel divino Sacrificio Para que Ayudados Con tu gracia Ofrezcamos Una hostia digna Y aceptable En la presencia De la Suma Y única Trinidad Amén Una hermosa oración Para prepararnos A la Santa Misa Hay otras También muy Muy hermosas Esta de San Ambrosio Tengo varias Nada más que está Un poco larga De Santo Tomás de Aquino Súplica a San José A ver déjenme Voy a leerles una parte De San Ambrosio Está muy larga No voy a alcanzar Dice Señor mío Jesucristo Me acerco a tu altar Lleno de temor Por mis pecados Pero también Lleno de confianza Porque estoy seguro De tu misericordia Tengo conciencia De que mis pecados Son muchos Y de que no he sabido Dominar mi corazón Y mi lengua Por eso Señor De bondad Y de poder Con mis miserias Y temores Me acerco a ti Fuente de misericordia Y de perdón Vengo A refugiarme en ti Que has dado la vida Por salvarme Antes de que llegues Como juez A pedirme cuentas Señor Me da vergüenza Descubrirte A ti mis llagas Me dan miedo Mis pecados Cuyo número Y magnitud Solo tú conoces Pero confío En tu infinita misericordia Señor mío Jesucristo Rey eterno Dios Y hombre verdadero Mírame con amor Pues quisiste hacerme Te hombre Para morir Por nosotros Escúchame Pues espero en ti Ten compasión De mis pecados Y miserias Tú que eres Fuente inagotable De amor Y aquí la dejo Porque se nos ha acabado El tiempo Pero En este primer número Ahí ya le En este primer número De este Capítulo segundo Es necesario Que entendamos Todo este Este proceso De la escucha De lo que el Señor Préstame el libro No por favor Porque no lo puedo abrir Catecismo Entonces Que entendamos esto Estamos en el número En el número Dos mil seiscientos cincuenta Aquí nos quedamos Capítulo segundo La tradición De la oración Y descubrimos No puedo hacer Mi oración En función solamente De lo que siento Porque no sabré Escuchar Ojalá que esto Nos abra la Perspectiva De una forma nueva Y real De poder hacer Oración Que el Señor Les bendiga Les proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Jesús que tu sangre pura y sana Circula en estos cuerpos enfermos Y que tu cuerpo pura y sano Transforme estos cuerpos débiles Y que una vida sana y vigorosa Palpite dentro de ellos Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Recuerden Dios es amor Y te ama Creer Celebrar Y vivir tu fe Es el reto de hoy Misterio de fe Recuerdo aquel momento El día que nació Jesús Nació una esperanza Y también llegó la luz El Hijo de María El Señor y Salvador Construye aquel camino Lleno de mucho amor Él es el amor Él es el salvador Él es el ser que habita Todo mi corazón Él es el amor Él es el amor Él es el amor Él es el amor